¡Hola turistas! Hoy los voy a llevar a recorrer una de las atracciones que más disfruto en la ciudad de Buenos Aires el street art en el barrio de Palermo Palermo está lleno de restaurantes, bares, locales de ropa, gente andando en bici o paseando al carro Palermo es grande, muy grande llega a subdividirse en Palermo Hollywood, Palermo Soho, Palermo Norte y los Lagos de Palermo Avenida Santa Fe atraviesa el barrio de punta a punta y sobre esta avenida hay cuatro paradas de subte estratégicas de la línea D desde las cuales se puede acceder y empezar a recorrer son estación Palermo, Plaza Italia, Scalabrini y Bulnes pero también contemplemos las líneas de colectivo que suben por avenida Scalabrini y Ortiz calle Tames, así como también todas las líneas de Metrobús que van por avenida Juan B. Justo En Palermo Soho se respira juventud y es una zona que atrapa tanto a turistas como a locales El plus está los fines de semana, cuando las ferias se apoderan de las plazas y los porteños salimos a disfrutar de los días de ocio Un punto estratégico para empezar a recorrer el barrio es Plaza Serrano Palermo Hollywood debe su nombre a la gran cantidad de estudios de TV, publicidad y radio que se encuentran por la zona A diferencia del colorido y moderno Soho, Hollywood se caracteriza por los clásicos bodegones en donde los porteños, turistas y celebridades locales conviven y comparten la misma pasión El buen comer Después del mural de turista en Buenos Aires, el de Frida es el que más me gusta Los tours para ver grafitis en la ciudad vienen creciendo hace bastante tiempo Barrios como Palermo, La Boca, San Telmo, Colegiales y Barracas son de los más intervenidos y se han convertido no solo en una atracción para los turistas sino también para los propios porteños El street art o arte urbano ya es parte del paisaje siendo cada vez más aceptado y solicitado incluso por los propios dueños de los locales comerciales, restaurantes, edificios y casas Subtes, trenes, pasos a nivel y puentes se han sumado a esta tendencia dándole vida y color a la ciudad Lamentablemente muchas de estas obras artísticas y ni hablar las propiedades privadas se ven afectadas por el vandalismo que sufren las paredes a diario Siempre es importante respetar la propiedad privada y espero que se encuentre rápidamente una solución a este tema Bueno y no podemos cerrar el recorrido de otra manera que no fuera con el mural de turista en Buenos Aires Obra de Josefina Dinucci, una genia del arte El mural queda en Malabia al 1300 Así que espero que puedan pasar a conocerlo, a sacarse una foto, a compartirla en las redes o simplemente a llevársela de recuerdo Y bueno acá cerramos el recorrido de hoy, los espero en la próxima con un nuevo barrio por conocer Chau 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 Gracias por ver el video.